Y tan callaíta, pasando piolita, la tienen botadita, bailemos mejor, ríe su boquita, su pelo se agita, ella no se quita. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vagar, por las calles vagar, tu cintura tomar, y poderte besar, y a quien le molesta el vaivén, que abandone el andén, que le den. Cantos chiques de colores, sabores, olores, que bailan sin miedo, y que se mezclan como razas, en casas y plazas, en el mundo entero. En los cimientos de tu odio, tu podio, tus odios, rizomas de fuego, descolonizando las células, trémulas, médulas que hay en tu cuerpo. En silencio la mirabas, y los chicos la sacaban a bailar, o los mandaba a pasear. Claramente andaba sola, conocía a todo el mundo, o más bien a nadie en particular. Punto le pasaron uno, que era como una farmacia, y tosiéndole fue a convidar. En cuestión de media hora, iban juntas en un taxi, parecía una nave espacial. Y tan calladita, pasando violita, la tiene embotadita. Bailemos mejor, ríe su bonita, su pelo se agita, ella no se quita. Pagar, por las calles pagar, tu cintura tomar, y poderte besar. Y a quien le moleste el baile, que abandone el andén, que le den.